Página 46 Ejecución, la disciplina de hacer las cosas, por Larry Bosidi y Ramcharan con Charlesburg. Capítulo 2 La diferencia de ejecución Todo gran líder ha tenido un instinto de ejecución. Él ha dicho, en efecto, a menos que pueda hacer que este plan suceda, no va a importar. Pero la selección, capacitación y desarrollo de líderes no se enfoca en esta realidad. A juzgar por nuestras observaciones, una alta proporción de aquellos que realmente llegan a la cima de una organización empresarial han dejado su huella su marca personal, como pensadores de alto nivel. Son el tipo de personas que quedan atrapadas en la emoción intelectual de cada nueva gran idea que surge y la adoptan con entusiasmo. Son conceptualizadores articulados, muy buenos para captar estrategias y explicarlas. Esto, saben, es lo que se necesita para salir adelante. No están interesados en el cómo de hacer las cosas eso es para que alguien más piense. Juzgar la inteligencia de una persona es fácil para las personas que contratan y ascienden a otras es más difícil investigar el historial de una persona y medir su conocimiento sobre cómo hacer las cosas, particularmente cuando el desempeño es el resultado del trabajo conjunto de muchas personas. Pero los conceptualizadores inteligentes y articulados no necesariamente entienden cómo ejecutar. Muchos no se dan cuenta de lo que se necesita hacer para convertir una visión en tareas específicas, porque su pensamiento de alto nivel es demasiado amplio. No siguen y hacen las cosas los detalles los aburrían. No cristalizan el pensamiento ni anticipan obstáculos. No saben cómo elegir personas para sus organizaciones que puedan ejecutar, hacer que las ideas se hagan realidad. Su falta de compromiso los priva del buen juicio sobre las personas que sólo se obtiene a través de la práctica. 2.1 El problema con Joe Joe, el CEO cuya caída describimos en el capítulo 1, es un líder típico que no sabía cómo ejecutar. Porque no sólo es mandar, hay que saber qué es lo que se va a mandar a hacer. Echemos un vistazo más de cerca a su historia, junto con las de dos destacados directores ejecutivos cuyas empresas no lograron ejecutar las grandes visiones de los líderes. Recordará que Joe no podía entender por qué su gente no había obtenido los resultados esperados. Había contratado a una de las principales firmas de consultoría para diseñar una nueva estrategia. Hizo varias adquisiciones y tuvo una gran relación con Wall Street. Basándose en sus habilidades para hacer negocios y adquisiciones, la relación precio-beneficio de la empresa se disparó en menos de dos años. El punto fuerte de Joe residía en el marketing y los contactos con los clientes, pero también tenía una buena y estrecha relación con su director financiero. Joe estableció objetivos ambiciosos y el director financiero entregó los números a la gente de operaciones. Como no era un microgerente, Joe dejaba los detalles de la implementación a sus subordinados directos, incluido el vicepresidente ejecutivo de la Unidad Comercial de América del Norte y su director de producción. Pero Joe se mantuvo al tanto de las cifras trimestrales. Si se quedaban cortos, él se comunicaba por teléfono de inmediato con las personas a cargo, diciéndoles en los términos más enérgicos posibles que necesitaban ponerse en forma. Las revisiones trimestrales fueron menos que civiles. Según los estándares del análisis de gestión convencional, Joe hizo todo lo correcto. Según los estándares de ejecución, no hizo casi nada bien. La brecha entre las metas y el resultado reflejó un abismo entre las ambiciones de Joe y las realidades de la organización. De hecho, las metas que se fijó no habían sido realistas desde el primer día. Un problema importante era que la planta de la empresa no podía fabricar suficiente producto porque sus gerentes estaban 12 meses atrasados en la implementación de un plan de mejora de procesos que estaba 12 meses atrasado. Joe no sabía eso. Aunque regañó a sus ejecutivos cuando no lograban sus números, nunca preguntó por qué no los lograban o qué es lo que necesitaban para hacer que las cosas sucedan. Un líder experto en ejecución habría preguntado eso de inmediato. Entonces se habría centrado en la causa después de todo, no se soluciona un problema simplemente mirando su resultado. ¿Se realizó la instalación del proceso a tiempo? Él hubiera preguntado. ¿Sabían el vicepresidente ejecutivo y su director de operaciones las razones y qué están haciendo al respecto? Al igual que muchos directores ejecutivos, Joe creía que era el trabajo del director de producción hacer esas preguntas y el trabajo del vicepresidente ejecutivo asegurarse de que se hicieran. Pero, nuevamente, como muchos directores ejecutivos, Joe no había elegido a las personas adecuadas para los trabajos correctos, se basó en la idea de lealtad, amistad o simple conveniencia. Ninguno de los dos directivos a cargo de Joe estaba muy interesado en la ejecución. El vicepresidente ejecutivo era un traficante de boletos que cambiaba casi cada tres años de un trabajo a otro buscando incrementar su salario. El director de producción era un tipo de finanzas muy inteligente que provenía de una firma de consultoría y era considerado como un hipo, un candidato de alto potencial para suceder al director ejecutivo en cinco años. Pero él no entendía las operaciones en absoluto y era mordaz. Los gerentes de planta que le reportaban no lo respetaban. Si los líderes hubieran tenido un diálogo abierto con la gente de fabricación, podrían haber aprendido sobre el obstáculo de fabricación, pero eso no estaba en su composición. Simplemente dieron los números. Además, si bien los objetivos ambiciosos pueden ser útiles para obligar a las personas a romper viejas reglas y hacer las cosas mejor, son peores que inútiles si son totalmente poco realistas o si las personas que deben cumplirlas no tienen la oportunidad de debatir de antemano y tomar posesión de ellos. ¿Cómo se habría comportado Joe de manera diferente si hubiera tenido el conocimiento de la ejecución? Primero, habría involucrado a todas las personas responsables del resultado del plan estratégico, incluidas las personas clave de producción, en la elaboración del plan. Pero, a veces, los planes los desarrollan personas que para nada conocen los procesos. Habrían establecido metas basadas en la capacidad de la organización para entregar resultados. La capacidad organizativa incluye tener a las personas adecuadas en los puestos adecuados, no colocar a gente a dirigir solo por sentimentalismos o emotividades. Si el vicepresidente ejecutivo no supiera cómo hacer las cosas, hace mucho tiempo que Joe lo habría asesorado sobre lo que necesitaba hacer y lo habría ayudado a aprender a ejecutar. Si todavía no estaba progresando, la única opción que quedaba habría sido reemplazarlo, darlo de baja, correrlo, como lo hizo el nuevo CEO que asumió. En segundo lugar, Joe también habría preguntado a su gente sobre cómo ejecutar, cómo, específicamente, iban a lograr la demanda proyectada en el momento oportuno, la rotación de inventario y los objetivos de costo y calidad. Cualquiera que no tuviera las respuestas tendría que obtenerlas antes de que se lanzara el plan. Porque si no se sabe cómo hacer las cosas, menos se podrá saber quién las va a hacer. En tercer lugar, Joe habría establecido hitos o milestones para el progreso del plan, con estricta responsabilidad para las personas a cargo. Si estuvieran instalando un nuevo proceso para mejorar los rendimientos, por ejemplo, Joe habría llegado a un acuerdo con ellos de que el proyecto estaría completado en un X por ciento para la fecha Y, y que el Z por ciento de las personas estaría capacitada en el proceso. Y si no se toman en serio esto de capacitar o proporcionar las herramientas adecuadas al personal, la batalla y la guerra, ya están perdidas. Si los gerentes no podían cumplir con los hitos o milestones, se lo habrían dicho y él los habría ayudado a tomar medidas correctivas, antes de que las cosas se pusieran graves. En cuarto lugar, Joe habría establecido planes de contingencia para hacer frente a lo inesperado, un cambio en el mercado, por ejemplo, o una escasez de componentes, cierre de operaciones de algún proveedor, o algún otro cambio en el entorno externo. Joe era muy brillante pero no sabía cómo ejecutar. Sabía hablar y mandar, pero no tenía idea de cómo verificar y dar seguimiento a los resultados parciales. Las personas que lo contrataron no vieron nada en su historial que indicara que fallaría, porque no usaron la ejecución como criterio de selección. Su reputación parlanchina de hacer tratos y adquisiciones inteligentes le había valido el puesto. Cuando la Junta lo despidió, entonces trajo un equipo de gestión que sabía cómo ejecutar y no les importó pagarle mucho más de lo que ganaba Joe. El nuevo director general procedía de la fabricación. Él y su equipo revisaron y discutieron los cómo con los gerentes de planta, establecieron hitos y siguieron con disciplina y consistencia para revisarlos. Página 50 Página 50